Viernes primero de diciembre, la posada de Rolando Los Años Iniciamos a las 8 con el tributo a Queen con el grupo Beckors Al terminar abrimos pista con la música disco más prendida de todos los tiempos Compra tus boletos y asegura tu lugar en el WhatsApp 818-029-8271 Síguenos en las redes sociales, estamos en TikTok e Instagram como Rolando Los Años Rolando Los Años, la posada, viernes primero de diciembre Club de Leones